Mi compañera Inés Ballester, Inés Ballester está ya en la cocina, en nuestra cocina con corazón. Tengo ardo en deseos de saber lo que has preparado, Inés. Buenos días, adelante. Hola, hola, saludos de nuevo. Pues sabes que estaba pensando en lo bien que les iría a estos peregrinos pobres que están soportando hasta 7 y 8 horas de pie las temperaturas que han bajado en Italia. Lo bien que les iría a tomarse un salmorejo, que alguien se acercara, alguien con buen corazón. Tome, caballero, tome, señora, un poquito de salmorejo para que se reponga usted de este plantón. ¿Verdad que sí, Manoli? Buenos días, bienvenida, Manoli. Manoli Moreno de la OZ, que viene de Fulagrada en Madrid, aunque es de Jaén. De Porcuna. ¿Porcuna? Sí. ¿Dónde está eso? Esto pega ya al final de la provincia de Jaén, pega con Córdoba. Está al lado de Andújar, Bailén, la carretera nacional. Claro, de ahí, bueno, lo del salmorejo cordobés porque te viene, no, porque en Fulagrada también partidos, ¿no? Es la cosa de Andalucía. Bueno, Manoli, antes que nada, ¿tu truco? Ah, mi truco, sí, fueron las zanahorias, para mantenerlas más tiempo en la nevera, le metes un trozo de pan duro, absorbe la humedad y se puede tirar las zanahorias meses. ¿Pero la zanahoria rallada o la zanahoria entera? No, la zanahoria entera en la bolsa, le metes el pan duro y absorbe la humedad y se mantiene mucho tiempo. ¿Puede? Y eso, cuando se quedan tan feas, se ponen las ginegras y con el pan absorbe todo y se ve que, ya, a mí me va. ¿Qué te enseñan a ti estas cosas? A mí me va ese truco que tengo las zanahorias meses allí, no se pasa. Muy bien, bueno, ¿y estás sin día de fin de semana, Manoli? No, no me he ido, ahora en junio o así me iré con mi marido. Bueno, veremos unas temperaturas estupendas, así que, nada, si ustedes se animan, igual que lo hizo en su momento Manoli, pues nada, nos llaman, nos cuentan su truco. Y un día de estos, cocinamos aquí las dos juntas y además tiene la oportunidad de irse, ¿a dónde? El fabuloso hotel de cuatro estrellas, Benidorm Plaza, a escasísimos metros de la playa de Levante, muy cerca del casco en Cibosun, hotel exquisito, con unas instalaciones de ultimísima generación y con un buen ambiente, bueno, pues para que usted disfrute de este mar, corollas del Mediterráneo, en Benidorm. Benidorm Plaza, ánímese, ¿vale? Nos vemos aquí en la cocina. La cocina con corazón, la única cocina con corazón del mundo mundial. Manoli, vamos con ese salmodejo cordobés. Vamos a ver. ¿Ingredientes que necesitamos? Pues pan del día anterior, un kilo de tomates y una barra de pan, siempre duro. ¿Una barra de pan duro que lo has puesto con agua? Un poquito lo he puesto en remojo. ¿Remojo con agua con leche? Sí, con agua, con agua. Vale, vale. Y voy a ir poniendo, y ahora le voy a ir poniendo... ¿Una barra como de cuarto? Sí. Y el tomate, un kilo, dices. Para cuatro personas he calculado yo eso, una barra de pan. Igual no nos cabe aquí para cuatro personas. Bueno, yo hago lo que vea. Para dos o lo que te padezca, vale. Y ya está, y luego vinagre de sal, aceite. Aceite, virgen extra de mi pueblo de Porcuna, que es muy bueno. Y luego ya lo que cada uno... Y ajo, un ajito. Ah, un ajito, claro. ¿Un ajito solo? Sí, buf, y sobra. ¿Ah, sí? Porque si no el ajo da... repite mucho. Y no me gusta con mucho ajo. Voy a probar así. Venga. Y si veo que... A ver, el ajo... Claro, eso es cuestión de ir... ¿El ajito cómo lo vas a poner? ¿Qué quieres? Un cuchillo. Un cuchillo. No tenemos cuchillos en esta cocina, pero bueno. ¿Dónde vas metiendo el cuchillo? Es que es una cocina un poquito rara. Gracias. Te amo, Manoli. Te voy a ir cortando el ajito, ¿eh? Porque es que no lo quiero poner todo. ¿Todo el ajo? No, todo parece mucho. ¿Ah, sí? Sí, sí, es mucho. Ay, yo... Si os he probado el salmorejo, me parece a mí que... Ya. Que tenía mucho sabor. Ajo. Con ese da suficiente. Sí. Oye, pues sabes que Manolo y Antonio Banderas, en su casa de Málaga o de Marbella... Sí. A ver, sabes que estos días está recibiendo a muchísima gente de cine, porque está preparando una película como director. Pues cuando os invita a comer, a mesa puesta... Salmorejo. Salmorejo. Salmorejo, mucho jamón y mucho salmorejo. Mira, ¿ves? Aparte de otras cositas, pero sí. Le voy a poner un poquito más para que esté más rojito. Ajá. Esto es tomate natural. Que lo he rallado. Para no tener que andar pelando. ¿Y tiene que quedar muy finito el salmorejo? Bueno. Bueno, mientras acabamos de pasar por la batidora, os sigo contando. Madre mía, pobre, los problemas no cesan en torno a Ferruquito. Ahora resulta que, según hemos podido saber, la viuda de Benjamín Olaya ha solicitado el embargo de todos los bienes del bailaor. María Ángeles Madero, viuda de Benjamín Olaya, pide el embargo de bienes para el hombre que atropelló a su marido. Pendiente todavía de la fecha de juicio, el único acusado por la muerte del peatón de 35 años, fallecido en septiembre de 2003, Juan Manuel Fernández Montoya, continúa en libertad bajo fianza. La viuda de Olaya no ha dejado de luchar para conseguir que los autores de accidentes de tráfico sean castigados. Ahora, María Ángeles ha solicitado al juzgado instructor el embargo de sus ingresos. Hasta ahora, el bailaor ha avalado con dos fincas los 140.000 euros que le han impuesto de fianza para hacer frente a las posibles indemnizaciones. Yo no sé quién tendrá razón, pero la verdad es que, no sé, tendrá que vivir de algo este chico, esta familia, no sé, no sé, no sé, es que le entiendo mucho. A ver, aceite que no le había puesto, ¿sabes? Se le pone bastantito. Bastante. Esto te puede aguantar en la nevera días, ¿no? Sí, sí. Eso es la gracia, ¿no? Como vives de la playa y tienes un sábado mejor ya preparado. A mi padre les encanta. A mi padre se pone y lo hace en un momento. Sí que es un plato que les gusta hacer a los hombres. Es verdad. Esto, la paella también. ¿Es una galleta y en los platos que...? Lo que pasa es que a mi padre le echa mucho aceite y le decimos, pero papá, ¿no le pongas mucho aceite? Que engorda mucho también. Aunque es muy saludable, pero... A ver, eso es justa medida. Claro. Claro que sí. Bueno. Vale, entonces yo luego... ¡Ay, qué... Los huevos estos, qué monos! No hace falta, porque estos se quedan más estéticos, pero no hace falta, ¿no? Vale. Luego lo vamos a poner encima. No hay que freírlo ni nada, ¿no? No, no, eso ya está cocido. Bueno, esto ya. Pues aquí lo emplatamos. Y lo quitamos. Manolique. Venga. Esto ya me lo puedo llevar, ¿verdad? Sí. Venga. Así lo vamos a despejar de la cocina. Y queda todo más bonito y es más agradable trabajar con la cocina limpita. Esto también. ¿Ya o le pongo más? Yo creo que sí. Tú misma. Y luego se supone que cada uno se pone... Se saca. Ah, sí. Lo que quiera, pero bueno, vamos a poner que... A ver. Lo servimos hecho. Ay, perdón. ¿Qué le pones tú? Veo que no pones pan. El sabores no lleva pan. Vale. Pan no. Ahora lo vamos a adornar. Venga. Le ponemos aquí unos huevos de codorni. Y mira qué bonitos. ¿Pero pones solo huevos de codorni, pimiento y jamón? Sí. Vale. Y veo que también hay queso, hay huevos rallados. Ah, para adornar. Ah, vale. ¿Y cómo se raya el huevo? Con un rallador chiquitito. ¿Un rallador como el de queso? Sí, sí. ¿Y el huevo hilado? ¿Qué pasa con el huevo hilado? No. Lo he oído. Lo compro en la parcelería, pero me encantaría hacerlo, pero me gusta mucho. Además, es muy bonito, sí. Bueno, mira, nos ha venido. Un huevo de codorni. La verdad, ahora ya se encuentra en todas partes, ¿eh? No hay... A ver. Es la igualdad más complicada, ahora ya no. Ahora un poquito de pimiento. Bueno, pues la verdad es que... Fácil y rápido, más ya imposible. Este es salmorejo cordobés que nos ha preparado Manoli. Me imagino que esa es la receta tradicional, ¿no, Manoli? Sí, sí, sí. A base de tomate, simplemente una barra de parcelería anterior, aceite, vinagre, sal y ajo. Y luego al gusto, ¿eh? Sí. No está mal, no está mal, no está mal. La duquesa de Alba me parece que también invita a sus invitados ilustres con salmorejo. Si no, que nos diga ya. Tengo una sobrina que le gusta esto muchísimo, Montse. Y es catalana. Bueno, pues ya puedes decir, tengo una sobrina y tengo una presentadora de televisión que le encanta. Ah, el salmorejo, que a mí te me gusta mucho. Mira que es catalana, pero le encanta el salmorejo. Hombre, eso puede ser universal, ¿no? Bueno, ya tenemos un plato hecho. Después les cuento, vayan preparándose porque a continuación vamos a preparar unas patatas rellenas de pollo y de jamón. Qué muy buena pinta, ¿eh? A ver, esto lo pongo yo ahora al final un poquito de aceite. Ya se nota que eres de Jaén, hija, ¿eh? Ya, pues... ¿Tanto aceite? Bueno. Nunca sobra. A ver, las servilletitas. Bueno, mientras acabamos de plata, que les cuento que la duquesa de Alba no quiere ni desmentir ni confirmar si es verdad que el duque de Huescar y Alicia Koplovich sean pareja. Con estas palabras que ha recogido Mila Bravo correspondía a los periodistas. Estas son prácticamente las únicas imágenes del duque de Huescar y de Alicia Koplovich. Las publicó la semana pasada la revista Hola. Son de su último encuentro hace unos días en París. Ella tiene allí un apartamento al que le gusta escaparse de vez en cuando y esta vez ha coincidido con su gran amigo el duque de Huescar. No es la primera vez que les vemos juntos. Estas otras imágenes son de hace unos meses en Madrid cuando llegaban a cenar a un conocido restaurante madrileño. El rumor de una posible relación lleva ya varios meses en la calle. Ni Carlos ni Alicia han querido desmentirlo. No es su estilo hablar de su vida privada. Nosotros vimos ayer a la duquesa de Alba en Sevilla y no pudimos evitar preguntarle por el mayor de sus hijos. Se han salido unas fotos de su hijo con Alicia Koplovich. ¿Las ha visto usted? ¿Y qué? Son muy amigos. Pero se relacionan, o sea, se les dice así que tienen una relación. ¿Han estabilizado la relación? ¿Usted lo sabe? No tengo niña. Como dice Cayetana, el duque de Huescar y Alicia Koplovich se conocen de toda la vida, incluso fueron novios en su juventud. Una relación que retoman ahora tras sus respectivos matrimonios frustrados. Llevan ya un año juntos y parece que se han vuelto inseparables, lejos de las cámaras, con discretos encuentros en el extranjero. ¿Qué dice? ¿Que sale con la cabeza gacha? ¿Quién? Yo. Ah, pensaba que esto es el duque de... ¿Cómo estoy? Este chico es un poco triste, así como triste. Sí, sí, sí. La manera siempre se casan los ricos entre ellos, ¿te das cuenta? Sí, que es verdad. El de Alba con la Koplovich. Pero ahora sale con la Koplovich, que estuvo con Martín de Solís, ¿no? Este sí, este dice... Pero lo que pasa es que la madre no nos lo ha contado, pero nosotros estamos casi seguros. Que sí. Y luego ya sabes que la otra hermana se casó también con... Alberto Koplovich. No, 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 no. Ella es la Koplovich, se casó con... Alfoncer. Gruñón. No, el hermano de Marqués de Gruñón, el de Cubas, Marqués de Cubas. Por eso te digo que los ricos siempre se casan entre ellos, qué barbaridad. Bueno, te digo... A ver, me dices lo que necesitamos para preparar... Para la patata rellena. Patata rellena de pollo y jamón. Primero el ajito rehogado. Primero el ajito rehogado. ¿Qué ingredientes? Ajo. Ajo. Perejil. Perejil. ¿Qué más? Vale, jamón. El pollo. A continuación va el pollito rehogado. Pollo así troceito, muy pequeñito. Muy pequeñito. Luego el jamón. Todo eso se rehoga. Y luego la patata que ya hemos cocido. Y ahora ya la patata que la tengo ahí cocida. Cuidado que está muy fuerte. ¿Lo quieres así de fuerte? No, sí. Así adelantamos. Está nueve. A mí me gusta todo rapidito. Rapidito. No. En la cocina hay que tener paciencia, Manoli, que yo tengo poca y así me sale. No, pero luego aquí como tenemos prisa, como nos vamos a andar... Bueno, vale. Ajo y perejil. La paciencia la tiene mi marido, que me parte las nueces, me parte el ajito, el perejil. No quedarte. Eso sigue así, ya se puede cocinar, ya te digo, qué bien. Yo no pelo ni una patata. Es la pelada. Tiene una paciencia. Y ayer me he hecho en la tarta. A ver, contamos esa tarta que nos has traído. A ver. Su pinta tiene más buena. ¿Y no ha venido tu marido? No. ¿Quién es la que ha venido contigo? ¿Tu hija? Mi nuera. Futura nuera. Estrella. Bueno, ¿cómo os lleváis aquí las suegas y las nueras? Muy bien, muy bien. ¿Nos tenéis a todos fascinados? Que se casa ya mismo. ¿Es tu marido el que cumple años mañana? No, no. Mi hijo Javi. Es otro hijo tuyo. Que le quiero mandar un besazo a Javi, que mañana cumple 24 años. Ay, 24 añitos que los pillaran. Uy, es de guapo. ¿Sí? Seguro. A ver qué va a hacer la madre. ¿Cómo es? Tengo el mayor, que está novio con Estrella, Juan. Luego tengo a Javi y Silvia. ¿Y ninguno casado? No. Ahora se va a casar Juan. Ah, bueno. En octubre, vaya. Bueno, espera un poquito. Bueno, pues hablando de novios. Bueno, madre mía. ¿Os acordáis que os contamos que Carla Goyanes ya tenía un nuevo novio? Pobre. Pues bueno, pues nos alegramos mucho en su momento. Se llama Félix. Pero resulta que se va con Carla, con la novia, a una discoteca. Y entonces se ve que alguien se debió meter con ella. Él saltó. Y en fin, que se montó ahí la marimorina. En la Carla. En la Carla Goyanes. Estas son las primeras imágenes en las que podemos ver a Félix Ruiz, el actual novio de Carla Goyanes, con el brazo escayolado. Félix estuvo arbitrando un partido de fútbol sala y aprovechamos para inmortalizarle con su extremidad enyesada. Como recordarán nuestros espectadores, el amigo de Carla tuvo una pelea hace unos días en el local madrileño en el que trabaja como Relaciones Públicas los fines de semana. Allí, unas palabras que le dirigieron a su chica no le gustaron demasiado. En la reyerta, al joven le rompieron el brazo y tuvo que ser atendido en la paz. Félix, hay que ser más templado y antes de pasar a las manos, procurar emplear las palabras. Pues no, no hay que pelearse ni en las discotecas, ni porque si pasa algo te dan la vuelta y te vas corriendo. Hombre, esto de pelearse estaba muy feo, aunque sea para defender a tu chica, que sí. Hombre, y tanto. Hombre, me da mucha rabia, hay que tener la sangre un poquitín menos caliente. Porque además, si vas con una famosa, ármate de paciencia, porque esto te puede pasar continuamente. Le voy a echar el jamoncito, el pollo. Hemos puesto el ajo, el perejil, el pollo y ahora jamón. Vale, lo voy a echar todo. El jamón tampoco me va a echar nunca, ¿verdad? Claro. Y esto va a estar ya mismo. Esto tenía que estar más picadito, pero... Bueno, no importa. Lo hemos picado a mano. Bueno, pues yo voy a aprovechar para contaros que la semana que viene, ya sabes tú, que estamos en plena feria de Sevilla, que vamos a preparar aquí algunos platos típicos, típicos, típicos de la feria de Sevilla. Estos centempiés que tanto nos gustan a todos, que nos los va a preparar Rocío Martínez. Así que, y prepándolos. Qué guapa que la he visto. ¿La has visto la Rocío? Por ahí sí, guapísima. ¿Has visto el rabo del demonio que tiene, no? ¿Y sabe, y sabe, Rocío, que la he seguido yo y sabe. Hace canelones, hace de todo. Sabe, sabe. Yo he estado en su casa comiendo ayer besos y la verdad es que sí sabe. Sí. ¿Y mucho? Bueno, pues... Esto ahora se mezcla con esto. A ver, esto es la patata hervida. Que ya la he cocido. Cocida, vale. Y ahora se mezcla todo esto. O sea, que realmente no es que sean patatas rellenas. No, porque la patata para rellenar y todo... Es complicado. Más complicado, así se hace ahora a gusto. Esto sería una especie de como que de croquetas... De patatas. De pollo, de jamón y patatas. Sí. Vale, pero que en vez de bechamel, ¿no? En vez de bechamel, sí. Con patata. Bueno. Bueno, a ver. Esto lo voy a ir poniendo por aquí. Parece mucho. ¿Se lo he hecho todo o qué? No, porque pues que luego alguien se lo comerá. Aquí siempre. Aquí nunca se tira la comida. Ustedes que están en casa que no sufran, porque yo sé que muchas veces sufren y dicen ¿y ahora quién se va a comer esto? No sufran nada, porque aquí no se queda nunca nada la cocina. Todos se lo comen. ¿O todos nos lo comemos? Quiero decir eso, sí. A ver. A ver, ¿me apagas este fuego, por favor? Te apago este fuego, sí, hija. Uy, sí, qué calor. Porque es que... Mucho calor. Sí, hija, sí. Bueno. Bueno, desde luego, gafada, 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 gafada. La boda del príncipe Carlos y... Uy, sí, qué bueno. Bueno, pobrecito. Primero se le muere el papa, después se le muere el rañero de Monaco. Este chico es que de verdad le crecen los enanos. Sí. Y bueno... Hombre, imagínense que en Londres ya se le empieza a llamar la gran boda chapuza. Uy, uy, uy. Y más todavía hay quien ve la sombra de la iridiana. Sí, eso he dicho, sí lo he oído. Carlos y Camila se casan finalmente el sábado a las doce y media en Windsor, once y media en España. Ya les contamos ayer que la muerte de Juan Pablo II ha obligado al príncipe de Gales a aplazar su boda 24 horas para poder asistir al funeral en el Vaticano. Y que no pueden hacerlo por la tarde, porque para el sábado ya hay tres parejas que tienen hora reservada en el ayuntamiento de Windsor. Por eso se casan civilmente 90 minutos antes que una joven del pueblo y su novio, que se dan el sí quiero a las dos de la tarde. Luego lo harán una empresaria y un militar. Y por último, un carpintero y su prometida, una contable. Todos están encantados con la feliz coincidencia. Casarse el mismo día, en el mismo lugar y casi a la misma hora que el heredero al trono no es algo que ocurra todos los días. La que está que trina es la reina Isabel. La casualidad o la desgracia ha creído que la boda también coincida con el tercer aniversario del funeral de la reina madre. Isabel II quería pasar ese día en la intimidad familiar, no en una boda que, además, no ha querido nunca. Y por si fuera poco, el enlace de su hijo también coincide con el Gran Nacional, una de las carreras de caballos más importantes del mundo, de la que ella es una auténtica fan. Esta vez no puede estar en Eintrig y, como la hora fijada coincidía con los festejos matrimoniales, los organizadores han decidido retrasar la prueba 25 minutos para que su soberana pueda escaparse un momento de la recepción y disfrutar de la carrera, aunque sea por televisión. Gracias a este cambio, a la BBC le da tiempo a emitir en directo los 45 minutos que va a durar la ceremonia religiosa y luego el Gran Nacional, para muchos el auténtico acontecimiento del día. Los periodistas reales ya imaginan a algunos de los 750 invitados a la posterior recepción buscando un televisor en el castillo de Windsor para no perderse la carrera hípica, todo un acontecimiento en el Reino Unido. O la Liga de Fútbol Inglesa, porque este sábado hay tres partidos allí. La comida real va a terminar a las seis de la tarde y entonces la pareja se marchará a Escocia de luna de miel. Su boda, triste y chapucera, así la llaman ya en el Reino Unido, habrá terminado y todos respirarán tranquilos. ¡Qué barbaridad! ¿Sabes la película esa de dos bodas y un funeral? Sí, es verdad. De todas maneras, me voy a hacer yo, hombre, defensora de Camila, porque me da mucha rabia, que sé que fea, que sé que gorda, que sé que vieja. Bueno, es que él es un bellezón. Ya ves, yo la vivo. A ver, compañeros, a ver esa venita machista que no me gusta nada. También es verdad, pídeme perdón, que me entere yo. ¿O no te parece a ti, Manoli? Pues sí, yo lo... Mira, ahora es que se ha hecho un litis arreglado. Hombre, es que ya le he quitado un novio a Lady Di, pero sería porque él quería, la culpa es de él. Sí, es verdad. Él estaba enamorado todo el tiempo de Camila. Pues algo tendrá una chica, ¿no? Algo tendrá un encanto secreto. Sí. Muy escondido, muy escondido. No se acuerda lo que contaron, lo que tenía... ¿Eh? ¿Qué dices? Aquello que contaban del Tampax. Aquí todos como que no se enteran. Miren, aquí a cocinar, no se enteran. Anda, que no, lo del Tampax. Como que tú no lo sabes. Vaya cosas, ¿eh? Qué conversaciones. A que no te hubiese imaginado eso nunca de... Jamás, yo que venía a hablar de mi pueblo, de Porcuna, del aceite y nada. Me pongo a hablar de Camila. ¿Y de Camila? ¿De lo que no es Camila? Ay, Dios. Si a ti un chico te dice lo del Tampax, yo creo que me lo voy contando. No, no lo sé. Uy, esto se está ya quemando. Podemos ir poniendo ya las... Sí, sí, eso, eso. A ver. A ver, patata rellena. Patata rellena. Sí. Qué buena pinta. Pero o lo ponemos o vamos a salir aquí. Por lo más flojito, sí. Más flojito al seis. A ver, ya, uno, dos, tres, cuatro, seis, siete. Bueno, siempre impares, por si viene alguien... Toma, aquí te puedes lavar, Manoli. Siempre impares por si viene algún invitado a última hora y hay que guardar siempre una de más. ¿Qué? ¿Que haga yo una? Venga, mientras tú vas cosiendo, voy a pintarlo. A ver, Inés, ¿qué dice que...? Esta es la pulserita del Madrid 2012, que es que no me la puedo quitar. A ver, ¿cómo irá esto? Mi hijo Javi me la ha traído y se me ha olvidado de ponerla. Claro, pues ahora cuando vengáis aquí a la cocina, estaría bien que la trajerais. Y tengo una chica de 19 años, que se ha quedado en el instituto. Me ha dejado esta mañana una notita. Mamá, que se te dé todo bien. Ay, qué mona. Sí. Hombre, pues luego habrá que grabarle y enseñársela, ¿no? Suerte que se te dé bien. Me ha dicho. Qué monos, con lo que trabajamos de los hijos luego son monos. Ah, sí, yo tengo tres joyas. Claro. Oye, parece que la única que hablo mal soy de mi hijo, soy yo, soy una bruta. No creo yo. Porque siempre como me meto con él, pobrecito, y me dice, mamá, ¿quieres dejar de hablar de mí? Sí, ya te da razón. Bueno, primero por huevo y después por pan, ¿no? Sí, sí. Bueno, uy, eso me está saliendo regular. Casi que no lo voy a enseñar ni me lo llevo. Es que me ha salido regular, Manoli. Así que ha censurado. No voy a enseñar cómo me está saliendo. A mí me queda muy feo. Tienes que ensayar. Ahora ya con eso me queda. Claro, es que, claro. Ya lo hice mi madre. Si tú nunca ensayas platos cuando tengas invitados. Claro. Tengo que ensayarlo antes de que llegue lo que... Y claro, encima pongo a hacerlo en directo en la tele. Ay, qué locura. Bueno, que a mi marido le tengo que mandar un beso. ¿Cómo es tu marido? Juan del Pino. Juan, cuando te cansas de Manoli te vienes a mi casa a pelar la patata, los ajos. No, no, no. Porque así se puede cocinar mucho mejor. Ya me encargaré yo que no se vaya. No se va de mi lado. Llevamos 29 años casados. Mira, la historia se puede colorada. ¿Cuánto habla de la vida? Ay, hoy estamos a ver. El colorado me parece a mí que es por otra cosa. Qué una mujer. Bueno, mientras acabamos de emplatar. Venga, que todavía me da tiempo a contaros. ¿Sabéis que Penélope Cruz... Pues si un novio no hubo. No sabemos si eso... Eso fue lo que le causó la separación con... Con Tom Cruz. Bueno, pues el caso es que se conocieron durante la película, la grabación de la película... Sí, el rodaje de la película Sáhara. Y ahora pues están en España porque están promocionando la película. Estados Unidos, California, Los Ángeles, Hollywood, el teatro chino. El estreno de la película, el estreno de la película Sáhara. Y todo es un encadenado de despropósitos. Surrealista. Penélope aparece con un dromedario. El dromedario la besa, le pisa el bajo del vestido. Ella consigue que el animal levante la pezuña. Y tan flamenca da una patada y mueve la cola al olor a flores. Pea deja claro que tiene garra y raza. También talento. Por eso está en esta superproducción americana de aventuras. No es la chica tonta que seduce al héroe. Pea tiene las miras profesionales, puestas en algo más alto. Luego llega su novio, Maggio Maconejo, el protagonista de la cinta. Y en quien Pea tiene puestas las miras sentimentales. Sale de la furgoneta y él mismo coloca la escalerilla para después ayudar a bajar a todos los demás invitados. Sin comentarios. Después posa para los fotógrafos pidiendo un donut. Y después habla y habla de su papel en Sáhara. Pea y él ni se cruzan y se miran. Cada uno por su lado. La española está feliz, al menos eso dice. Porque ha visto la película y le ha encantado. Yo estoy muy contenta con el resultado, ¿no? Y a veces eso no pasa. A veces, aunque disfrutes mucho el proceso, ¿no? De crear un personaje. Esta película estuvimos allí durante cinco meses entre Marruecos, España e Inglaterra. Y la verdad es que cuando la vi me quedé muy contenta con el resultado. Ahora la promoción, que aunque agotadora, tendrá un buen aliciente. Penélope y Maciu estarán todo el día juntos. A Pele cambia la expresión cuando entramos en el terreno más esbaladizo, el sentimental. La gira la hacemos todos. El director, todos los actores. Pero la tensión disminuye cuando hablamos de trabajo. Tras la gira, Penélope permanecerá una temporada en España. Cuando acabe el tour me voy a Madrid y a preparar la película con Pedro y me quedo allí todo el verano. Tengo muchas ganas de llegar. Se ha dicho que suenan campanas de boda, que quizá en agosto Pe se vista de novia. Difícil. Pedro la tendrá secuestrada hasta septiembre. Bueno, pues he dicho que era la presentación en España. No, era la presentación en Los Ángeles. Aunque es verdad que después vendrán a España a presentar esa película a Sáhara. Que me han dicho que él dice, él ya chapurra español. No, lo que sabe son las cuatro tacos que les enseñan enseguida. Seguro, sí. A estos estanceros. ¿Cómo vamos? Bueno, ya tenemos para una prueba. ¿Para una prueba? Venga, vamos a ello. Ahora lo emplatamos. Sí. Sí. Ay, 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 ay. A ver. Esto es que ha salido muy tierno. Claro, es que está recién hecho. Si quieres, mira, para que te dé tiempo, Manoli, que no se te quede, vamos a poner aquí una ensaladita. Uf, bueno, está bueno. Que si quieres me vas explicando lo del flan, la tarta esta de flan. Uf, mira, mira, mira. Esto es muy fácil de hacer. Mira qué bonito. Esto es la tarta de flan. Esa que dices que ha hecho tu marido. Me han partido las nueces. Ah, sobre esto. Me han desmoldado las magdalenas. Venga. Y luego yo ya he volcado. Me pongo. Empezamos. ¿Qué hago? Azúcar caramelizada abajo en la fuente. Vale, muy bien. Más cosas. Luego coges un flan que se compra y lo hace rápido. Ese es sobre. De sobre. Muy bien. Y cuando ya está muy hervido, vaya que ya hierve, coges las magdalenas, las desmenuzas en el mismo molde y le vuelcas el sobre del flan. Y luego las desmenuzas nueces. Y claro, el flan al cuajarse con la magdalena, pues se queda así cuajadito y se parece un bizcocho. Sí, casi una tarta. Y las nueces por dentro. Porque tiene nueces por dentro. Pero bastante. Porque ya te digo que las partió Juan y estuvo allí. Qué rico. Vale, que te pego. Qué rico, qué rico. Y esto que nos lo has traído para acabarlo ahora de... Para adornar y un poquito de nata. La nata no se me da muy bien ponerla. En la nata, tampoco tenemos la nata. ¿Voy por ahí? Ah, en la nevera, en la nevera. Claro, ¿dónde va a estar la nata? Pues en la nevera. ¿A ti tampoco se te da bien la nata? Es que yo vi el otro día a una chica que se le fue la mano y no vea lo que lió. Tú que estás más acostumbrada. Pues no lo sé, ya te lo diré. Si es verdad o no. Mire. Esto me ha salido un poquito mejor porque lo que es la patata daba penita. Porque ya has practicado bastante. No, que luego me riñen, que luego me riñen. Bueno, pues esto del postre. Pero ahora nos tenemos que... Que lo he traído yo porque ya no daba tiempo a hacer. Muchas nueces, que estamos ricas. Vámonos a este lado de aquí, Manoli. Que tenemos que recordar los ingredientes de este menú que hoy nos has preparado. Mientras vas emplatando las patatas, pues yo os voy a recordar los ingredientes para el salmorejo cordobés. Que hoy nos ha traído Manoli Moreno de la Hoz, de Fuenlabrada de Madrid. Sí, pero que es de Jaén. ¿Vale? De porcuna. De porcuna. Atención. Venga, hemos utilizado para cuatro personas. Un kilo de tomates muy maduros y rallados. Una barra de pan del día anterior, que hemos tenido en remojo. Sí. Pasta de miga, aceite de oliva virgen extra, vinagre, sal y un ajo. Eso. Y ya está. Y después, para adornar, por lo que usted quiera, desde huevecitos de... Un huevo de codornil, hasta un trocito de jamón y un poquitín de... De pimiento verde. Estupendamente. Todo regado con aceite de oliva. Venga, y de segundo, pues hoy les hemos preparado patata rellena de pollo y jamón. Ingredientes para seis personas, Manoli, pues medio kilo de patatas cocidas y chafaditas. Muy bien. Dos cintos gramos de pollo picado y rehogado. Dos cintos gramos de jamón picado. De jamón picado. Lo mismo. Y bueno, jamón como ya está hecho, es todo mezclarlo con la plancha. Un ajo, perejil picado, dos huevos y pan rallado para envolverlo y formar la patata. Y ya está. Se rompen porque como está tan recientito, está muy caliente. Que nos vamos, Manoli. Un placer, muchas gracias por el regalito. Ya, si me pasan los nervios, el aceite de la virgen de la nariz. Cuando se pasan los nervios, tenemos que hacer. Digo, este para Inés. Hasta mañana a todos. Adiós. Adiós. Bueno, vamos allá con el nombre de la ganadora del truco de hoy. Miércoles, día 6, Jacinta Fernández Simón.